Hola que tal, como están todos? Nos vemos de nuevo aquí para Recetas Tilesur Hoy día vamos a enseñarles a preparar uno de los cortes que más nos han pedido La punta paleta Es un corte bastante difícil, pero Nosotros les vamos a enseñar como hacerla, sale de lujo Así que los invito, les va a encantar La punta paleta es un corte bastante similar en cuanto a textura al piquete Es una carne muy blanda El problema es que hay que limpiarla mucho, así que yo les voy a enseñar la técnica Para que les salga de pelo Esta es una punta paleta perfecto Comprada en entrecortes de nozorno, corrales del sur Esta carne es lo mejor que hay, animales de raza Así que la sacamos del envoltorio Y comenzamos un proceso para limpiarla Y después la preparamos con un adobo a la mantequilla Que le vamos a hacer nuestro favorito Esta es una punta paleta Es un corte muy rico, blandísimo El segundo corte más blando del animal El problema que tiene Es que tiene dos membranas Una de cada lado que hay que sacarle Y por el medio Tiene un tendón El cual hay que sacarlo En el fondo vamos a filetearlo Es como si fuera un salmón Hay que sacarle el espinazo, podríamos decir Usen un cuchillo bien afilado Si hay un cuchillo para filetear Mucho mejor Este es para filetear pescado Es mucho más fácil Así que comienzan Con toda la paciencia Siempre hacia arriba Siempre hacia arriba A la temorina Cuenta Tiene un calo A la temorina Que le vas a ir Uq Y Est excellence Cuenta Tiene un calo Tiene un calo Tiene un calo Que le vas a ir Hacemos exactamente lo mismo al otro lado. Este pedecito que tiene aquí es otra carne, así que tienen que sacarlas. Es otro corte que está junto. Una textura completamente distinta. Este resto es otro corte totalmente distinto, así que justamente siguiendo esta línea, este pedazo lo sacamos. Terminada la primera parte, completamente lincho por las dos caras. Ahora si pueden ver, ahí se van a dar cuenta que justo en el medio tiene un tendón que lo cruza, así que tenemos que dividir el corte en dos. Identificamos justo donde está y comenzamos con mucho cuidado. Tenemos listo el primero, miren lo bonito que queda. Estamos listos. Dos flats maravillosos. Tenemos completamente listos nuestros dos flats. Son muy muy ricos, así que dense el tiempo. No cuesta tanto, es simplemente tomarte el tiempo, hacerlo con paciencia. Y ahora vamos a preparar un adobo realmente muy rico. Para el adobo vamos a hacer algo maravilloso. Vamos a derretir mantequilla en el fuego, con ajo, pimienta y con eso nuestra carne va a tomar un sabor increíble. Así que lo primero picamos el ajo. Lo más delgadito lo puedes. En la parrilla, al lado de acá, mucho fuego. Al lado de acá suavecito, entonces así no se nos quema la mantequilla. Lo dejamos que se derrita lentamente. No hay que quemarla, solamente que se derrita. Se terminó de derretir la mantequilla, así que ahora le ponemos el ajo. Y bastante pimienta. Esto lo mezclamos bien. La mantequilla está lista, así que ahora, con la primera cara. Y por el lado que pusimos la mantequilla, fuego bien fuerte. Nuestro primer corte pasó dos minutos, así que lo pintamos. Esta técnica, solamente úsela con carnes que sean magras. Puede ser unos filetes, puede ser esta ironclad. Con carnes con grasa no, porque va a quedar muy, muy fresado. Y en este momento, le ponen sal, gruesa. Una capita, bastante abundante. Y vuelve. Por este lado salamos al tiro. Pasaron 3-4 minutos, y nos vamos por la segunda vuelta. Solo para los más golosos. Que no es mi caso. Agregamos otro poquito, pero no mucho. Segunda vuelta. Estamos listos. Suficiente. Vamos a la mesa, lo cortamos. Y queda de mierda. Que repose un minuto, cortamos y disfrutamos de esta carne sabrosa y muy blandita. Miren ese color. Ese es un 3-4 perfecto. Con esto se lucen en cualquier parte. La textura del filete, pero mucho mejor sabor. Con esto se lucen en cualquier parte. Vamos por la mitad y estamos listos para picar. Una verdadera maravilla. Prepárenlo, por favor. Invítan. Te juro que es una cosa muy, muy rica. Queda realmente de lujo. Atréanse a algo diferente. El Iron Flat, para mí, uno de mis cortes favoritos. Nos vemos la próxima semana.